En esta festiferia de rama caída del productor a la mesa, al hogar, a la casa de uno, nos estamos encontrando con el coordinador provincial y departamental de este programa nacional Pro Huerta, del cual nosotros y nuestro público quiere saber un poco más de qué se trata. Bueno, el programa Pro Huerta tiene 25 años de su creación, y nació en otro escenario, nació en un escenario donde había necesidades básicas insatisfechas, y el programa se concibió pensando en que la familia, a través de la autoproducción de alimentos, podía por lo menos satisfacer las necesidades alimenticias, justamente. Fue evolucionando. Hoy el programa Pro Huerta no solo asiste o no solo atiende familias que puedan estar todavía en esa condición, sino que hoy el requerimiento del programa ha crecido de tal forma que es demandado por pequeños productores también. Muchos de nuestros huerteros se han transformado en productores de la economía social, comercializan excedentes. Y un programa que empezó sobre el pilar de la entrega de kits básicos de semillas, posteriormente se fueron incorporando otros componentes, como los frutales, como las aves, los conejos, las aromáticas, y siempre concebido desde un trabajo con la comunidad, pero no para la comunidad, sino con la comunidad. Existe una diferencia conceptual importante. Importantísima. No se trabaja para, sino con. Y en eso contamos con la participación verdaderamente de ejércitos, de promotores, voluntarios, institucionales, como son muchos docentes, como son los agentes sanitarios, como son líderes naturales que hay en cada uno de los distritos y parajes de nuestro departamento y de todo el país, que son los que nos ayudan a que este programa haya crecido de la manera que lo ha hecho y que hoy podamos tener en todo el país alrededor de 600.000 huertas y llegando a una población enorme de más de 3 millones y medio de personas. Podemos decir que fue revolucionario en el vehículo que ha sido el INTA para que la gente se empodere de su tierra. Es así. Y no solo de su tierra, del programa. Porque fíjate que cuando nace este programa, que tiene como un doble comando, porque en parte depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que aporta una parte importante del presupuesto, y luego la logística, la operatoria, es del INTA, ¿no es cierto? El asesoramiento. El asesoramiento, el acompañamiento de los técnicos, es la parte de responsabilidad nuestra como técnicos del INTA. Ustedes también hacen educación popular con esto. Justamente. Pero lo que te quería decir, que es un programa que a lo largo de estos 25 años, ya se ha establecido en la misma gente. La gente se ha empoderado de este programa. Y acá hemos tenido muchos cambios de escenarios políticos, institucionales, de funcionarios. Sin embargo, el programa ya tiene 25 años y ya no se termina nunca el Pro Huerta. Porque el Pro Huerta ya no es nuestro como institución, sino que es de la misma gente. La misma gente fue la que también les hizo ir a ustedes elevando la puntería en el agregar cosas y en crecer. Por supuesto, eso hemos ido, de alguna manera, respondiendo a una demanda, cada vez en cantidad, como te digo, y en calidad, ¿no es cierto? Por eso los componentes... La propuesta del programa Pro Huerta es una propuesta de producción agroecológica. Y el concepto de producción agroecológica habla del agroecosistema. O sea, en un agroecosistema debe haber un conjunto de elementos vivos, ¿no es cierto?, tantos vegetales como animales, que hacen a este agroecosistema que de alguna manera... Coherentizan todo lo que es producción, vida, hábitat, ecosistema. Justamente y sobre la base de una producción libre de agrotóxicos, una producción sana. La propuesta es que la familia se provea de alimentos de calidad e inocuidad, o sea, alimentos sanos. Para eso, nuestra propuesta no puede ser de buses contaminantes, de buses tóxicos, ¿no? Hay muchas formas de hacer agricultura sin necesidad de requerir productos químicos. Bueno, la propuesta tecnológica de nuestro programa es justamente tendiendo a eso, que se puede producir, se puede producir con calidad y en cantidad con alimentos que no tienen ningún tipo de agrotóxico. Esa es también nuestra propuesta. Y ahí empezamos con las rotaciones, con las asociaciones, con las aromáticas para confundir a los insectos, para que los insectos no lleguen a generar un problema. Siempre van a estar presentes. Que no destrocen. Claro. O sea, que estén presentes como parte del agroecosistema, pero en un umbral que no ocasione daño. Están ahí como parte integral de todo el sistema, pero sin ocasionar daño. Si se logra eso, el objetivo de la propuesta tecnológica del programa Pro Buerta está cumplido. Y bueno, de a poco se va logrando la gente... Bueno, esta muestra de hoy, acá hay muchos productores, muchos productores de los que están aquí y acá, que profesan el mismo concepto de la producción agroecológica sin contaminantes. Mucho yo he escuchado ya a través de los parlantes que en los distintos estantes se venden estos productos que son muy apetecidos en el mundo ya, ¿no? La demanda de productos así de sano, no contaminado, algunos certificados como orgánicos, va creciendo, tienen un precio diferencial en todas partes del mundo. Y bueno, nosotros humildemente hemos sido parte de ese desarrollo también. Muchísimas gracias. Al contrario. Por lo que hacen por la gente y por la nota. Bueno, gracias a ustedes por hacerla. Gracias.